¡Ganando este concurso de baile, tendremos nuestro propio show! ¿Montamos un grupo o qué? ¡Claro que sí! Si hacemos un grupo, ¿al frente quién estará? ¿Yo? Te has agenciado un nuevo grupo. ¿Venís a ver bailar de verdad? ¿Es que siempre tiene que acabar con una batalla de baile brutal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!